He conocido testimonios de varias personas, incluyendo a mami, que han dicho que el boldo es lo único que les ha servido para eliminar radicalmente el acné. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Pau y bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas de una vez en este canal porque tal vez en un futuro no puedas volver a verlo, no lo encuentres, entonces es mejor que te suscribas ya para así poder seguir viendo mis videos. En el video de hoy vamos a hablar de cómo cuidar tu piel de adentro hacia afuera, ya que esta es la única y la mejor forma de combatir de una vez por todas el acné, los barritos, las manchitas, las rojeces y cualquier afección cutánea. ¿Sabías que una de las causas por las que te puede salir acné es por un mal funcionamiento hepático? Así es, entonces una de las causas más comunes por las cuales no sale acné es por un mal funcionamiento del hígado, ya que es uno de los órganos encargados de depurar la sangre. En este sentido, tener hábitos alimenticios sanos y depurar la sangre es clave. Al tener una mala alimentación o un hígado débil, seremos más propensos a tener afecciones cutáneas. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y a través de sus poros es uno de los canales por los que el organismo expulsa sus impurezas. Por cuanto más limpio esté por dentro, este será el aspecto que luzca por fuera. Por eso mismo, lo ideal es mantener el hígado en perfectas condiciones si es que intuyes que tu problema puede provenir de allí. Por esto, el primer consejo y el más importante es comer balanceadamente, incorporar vegetales, eliminar las frituras, las grasas, incorporar frutas y eliminar alcohol y chocolates. Duro, pero sí. Aunque tú puedes limpiar el hígado con muchas plantas naturales, hoy en este video yo te voy a enseñar a cómo limpiarlo y depurarlo y tenerlo en las mejores condiciones posibles con una planta que se llama boldo. Esta planta es muy famosa y viene en forma de hojitas secas con las que puedes preparar un té, tomarlo diariamente y así desintoxicar tu hígado. Entonces comenzaré por contarles las propiedades y beneficios del boldo, después cómo consumirlo correctamente y finalmente las contraindicaciones del boldo, porque también tiene contraindicaciones, y mis resultados con fotos del antes y después. Una de las propiedades más conocidas del boldo es que es una planta que es capaz de reducir los niveles de colesterol. Es una planta muy recomendable para aquellas personas que padecen de hígado graso. Y a la vez es una planta que evita la aparición de cálculos biliares o problemas en la vesícula. El boldo tiene efectos coleríticos, colagogos, diuréticos, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y fungicidas. Sus hojas tienen 20 alcaloides, aceites esenciales, flavonoides, minerales, ácidos orgánicos, glúcidos y lípidos. El boldo también posee efectos tonificantes para el sistema digestivo gracias a su fragancia y aroma. Es por esto que el aceite esencial Cineol con el que cuenta es clave para proteger nuestro estómago. Es una planta ideal para el dolor y molestias estomacales, capaz de ayudar a mejorar las digestiones y flatulencias. Otro de los aceites esenciales del boldo es el eucaliptol, que posee propiedades expectorantes y nos ayuda a eliminar mucho más rápido las flemas que tengamos. Así como también ayuda con la tos e infecciones respiratorias. Entonces, en conclusión, el boldo se puede utilizar para mejorar muchísimas cosas en nuestro organismo, pero yo lo usé para mejorar, pues ustedes saben, el aspecto de mi piel. Así como también lo usé para bajar un poquito de peso por sus propiedades diuréticas, pero bueno, este no es el tema del video, el tema del video es, pues, los beneficios en mi piel. El boldo también favorece la eliminación del ácido úrico, mejora la pigmentación de la piel y ayuda a combatir enfermedades infecciosas. Mejor dicho, el boldo se podría decir que es una planta milagrosa, y al depurar el cuerpo y el hígado en especial nos va a brindar una piel sana, limpia y equilibrada. Una bolsita de hojas de té cuesta alrededor de un dólar, entonces es súper económica y fácil de conseguir. La puedes encontrar en cualquier mercadito campesino. Ahora, ¿cómo vamos a consumir el boldo? Vamos a preparar infusiones con sus hojitas. La proporción más adecuada es de una cucharada pequeña de hojas de boldo por cada taza de agua. Simplemente vamos a añadir agua hirviendo en las hojas de boldo y vamos a tapar por 10 o 15 minutos para que se repose y las hojitas suelten todas las propiedades. Luego vas a colar las hojas y ya está lista para tomar. Si no te gusta el sabor de las hojas de boldo, puedes añadir un poquito de miel natural para mejorar el sabor. A mí personalmente me gusta el sabor y pues eso que yo soy pique con todo, pero ese sabor me parece rico. Vamos a consumir esta infusión en ayunas, apenas nos levantemos y si quieres, para mejores resultados, 20 minutos antes de cada comida, o sea 20 minutos antes del almuerzo y 20 minutos antes de la cena. Y recuerda que la cena no debe ser tan tarde, tipo 5 o 6, está bien. Y a la infusión de la mañana, la que es en ayunas, también puedes añadirle medio limón, que también es un magnífico depurador. El tratamiento vamos a hacerlo por 2 meses y vas a ver cómo mejora tu piel. Después de los 2 meses puedes prolongar el consumo de las hojas de boldo si ves que es necesario hasta por 2 meses más. Y después de este tiempo puedes tomar el té de boldo eventualmente, cuando quieras, una vez o dos veces a la semana y puedes volver a realizar esta depuración cada 6 meses. El consumo de boldo no está indicado para aquellas personas que tienen obstrucción en las vías biliares, así como tampoco para aquellas personas que tienen enfermedades hepáticas graves. Tampoco es aconsejable para pacientes con enfermedades renales, o para mujeres embarazadas, especialmente los 3 primeros meses de gestación, no es recomendable. Para finalizar, les voy a dejar estas fotos del antes y el después para que vean mi experiencia. Y también les voy a hacer acá un close-up. Y pues también lo que pueden observar en el video, no tengo maquillaje en el rostro, simplemente en los ojos. Por favor comenta allá abajo si tú habías escuchado el boldo o alguna vez lo habías usado, y también pues qué cambios viste en tu cuerpo. Espero que este video les haya encantado y les sirva también a muchas personas. Y si sabes de alguien que haya tenido un acné eterno, también mándale este video porque seguramente le va a ayudar mucho, mucho. He conocido testimonios de varias personas, incluyendo a mami, que han dicho que el boldo es lo único que les ha servido para eliminar radicalmente el acné. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video si así fue. Un beso gigante, yo soy Pau y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh